Hola y bienvenidas un día más al canal. Bueno, aquí estoy de nuevo con mi bata. Para el vídeo de hoy voy a intentar hacer un vlog, que ya sabéis que no es que sea mi punto fuerte, pero bueno, voy a intentar grabar lo que pueda de esta semana. He hecho una lista de lo que quiero hacer esta semana porque yo soy una persona de listas. Yo necesito escribirlo todo en una lista porque si no, no voy a hacer nada. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Anda? ¿Quién es? Creo que ha llegado la hora de hacer la primera tarea que tengo en mi lista y que llevo evitando hacer no sé cuántos días y que es ordenar y limpiar mi cuarto y mi cuarto de baño. Me da mucha pereza y me da, soy lo peor para ordenar. Pero bueno, voy a dejar de quejarme ya y vamos a empezar con esto de una vez. Porque a ver, por ejemplo, ese cuadro, ¿me puede explicar qué hace así? O sea, ¿cómo ha ocurrido eso? Nunca lo sabremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver cuánto me dura. Buenos días, hoy ya es... No sé ni en qué día vivo. 26, 26 de marzo. Creo que estos dos últimos días no he estado grabando mucho, pero es que he tenido unos días un poco raros. Me sentía como un poco agobiada y sobre todo bastante desmotivada. Supongo que en verdad es normal sentirnos un poco raros porque obviamente estamos en una situación rara, por así decirlo y por así describirla. Pero bueno, hoy me siento mucho mejor porque he dormido 10 horas, 10 horas seguidas y me he levantado como una rosa. Yo soy una persona a la que le cuesta mucho parar, incluso cuando estoy en mi casa encerrada sin poder hacer nada. Es como que me cuesta parar. Tengo que estar siempre haciendo cosas... No sé, soy muy inquieta en ese sentido. Entonces hay veces las que me tengo que decir... A ver, te estás pasando un poquito. Y parar y, por ejemplo, dormir 10 horas. Hoy voy a hacer unas galletas porque, no sé, tengo ganas de galletas. Intentaré daros la receta, pero la verdad voy a improvisar totalmente. Entonces puede salir o muy bien o muy mal. Ya veremos. Ya, I watch them disappear to nothing disposable as chewing gum. They are deal breakers where I come from. My family don't suffer, fools glad they know. Do we kiss and lie in bed? Do we feel awkward silences? Do we feel emptiness afterwards? Cause I want something deeper. Y voy a aprovechar que tengo ya el horno encendido Para asar una manzana Creo que puedo hacerle algunas pequeñas modificaciones Pues está muy rica Voy a ponerme un rato a editar Porque quiero subir este vídeo hoy A ver si me da tiempo Y una de las cosas que yo siempre hago Cuando quiero enfocarme en una cosa Me pongo un temporizador de, no sé, el tiempo que sea En este caso, por ejemplo, me voy a poner de una hora Entonces eso no sé por qué Será una cosa psicológica o no lo sé Pero me ayuda como a focalizarme Y a concentrarme en lo que tengo que hacer Para acabarlo pues en el tiempo ese que me he dado Yo me suelo poner un montón de temporizadores a lo largo del día Hasta para la tarea más tonta Como por ejemplo Me pongo un temporizador de 20 minutos Por ejemplo Yo soy una persona muy perfeccionista Y he aprendido que si me doy tiempo ilimitado Al final siempre voy a ocupar ese tiempo Siempre encuentro algo que mejorar Entonces a mí me ayuda mucho ponerme ese límite de tiempo En el que terminar una tarea Estoy intentando leer más estos días Ahora que no tengo la excusa de que no tengo tiempo Acabo de terminar el de Mujercitas Que la verdad me ha gustado un montón Y ahora he estado buscando a ver Cuál es mi siguiente lectura Me apetece algo que sea de estas historias Que te enganchan mucho Que son muy emocionantes Que no puedes parar de leerlas Y que no sé Que te hacen desconectarte absolutamente todo Si tenéis alguna recomendación Soy toda oídos De verdad me estoy creando aquí Mi lista de libros que me gustaría leer Porque ya sabéis que yo pues no funciono sin una lista Han pasado ya unos cuantos días Desde la última vez que os hablé Pero creo que lo último que hablé Fue que iba a empezar a leerme un libro Al final elegí el de Fuimos canciones de Elizabeth Benabel Y puedo decir que No solo me he terminado ya ese libro Sino que también Me he terminado la segunda parte De verdad estoy muy orgullosa de mí misma Por si no lo sabéis Yo leo súper lento Así que ya os podéis imaginar Lo enganchada que yo estaba A estos libros De verdad es que fue justo lo que estaba buscando Estoy buscando de nuevo Cuál va a ser mi siguiente lectura Que obviamente va a ser otro de Elizabeth Benabel O sea, eso ya lo tengo clarísimo Creo que voy a empezar ahora con la serie de Martina Estoy muy emocionada de verdad Siento que estoy recuperando mi amor por la lectura Estos días atrás He estado desconectando un poco de redes sociales Y todo eso Porque me sentía como No sé, muy saturada De tanta información Y de tanto contenido Llegó un momento en el que yo sentía Que me estaba fijando demasiado en los demás Entonces por eso decidí cortar Yo sé que aquí siempre se me ve como No sé, súper positiva Y muy optimista Pero también es porque yo elijo grabar en esos momentos Pero a ver, no a propósito Simplemente es cuando me siento mejor para grabar Pero ya os digo que no estoy siempre así A veces creo que me estoy volviendo loca Ayer me puse a dar vueltas por mi casa Durante, yo que sé, 20 minutos Porque es que necesitaba No sé, simplemente andar Y gastar energía No sé lo que se me pasó por la cabeza Pero Yo lo necesitaba No sé, supongo que es normal Tener como esta montaña rusa De emociones Y en verdad, no sé Son problemas del primer mundo Porque yo Soy consciente De que hay personas En una situación muchísimo peor que la mía Pero bueno A veces simplemente necesitamos Quejarnos Esta mañana he dejado en el frigorífico Una tarta de queso Para que estuviera lista Para la merienda Porque si hay una cosa Que no he dejado de hacer En toda la cuarentena Es comer El aburrimiento Esta receta ya la compartí En un vídeo Que os dejaré por aquí Me parece Por si la queréis hacer Normalmente la tengo que dejar Toda la noche Para que se termine de Solidificar Pero como soy una impaciente Y la quería ya Pues Veremos a ver cómo está Comestible Y hoy para cenar Voy a hacer una pizza casera Si ya os lo digo Si yo lo único en lo que pienso Estos días es En comer Os voy a enseñar Cómo la suelo hacer yo Que es como Una manera pues Lo más simple del mundo Con muy pocos ingredientes Solo necesitáis Harina Agua Y sal Y ya por encima Pues lo que le queráis echar Así que Vamos a ello Yo voy a usar Harina de espelta Y aquí he puesto 200 gramos Y lo he mezclado Con una pizca de sal Y ahora vamos a ir echando El agua poco a poco Para ir formando La masa de la pizza Y ya la tendríamos Y nada más Hay que extenderla En la bandeja Hasta formar la pizza Yo lo hago con las manos La verdad Pero si queréis Podéis utilizar Un rodillo O lo que queráis Vamos a ir No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que ya lo he dicho muchas veces, pero de verdad escribir todos los días un rato en una libreta durante al menos 20 minutos es uno de los hábitos que yo de verdad le recomendaría a todo el mundo. Yo lo llevo haciendo desde hace un montón de tiempo, yo no sé cuántas libretas habré gastado ya, pero a mí me ayuda muchísimo a ordenar mis pensamientos y a comprender mejor por qué me siento de una determinada manera un día. Me ayuda a ver las cosas con más perspectiva y ahora sobre todo que estoy aquí encerada como que me doy cuenta del impacto que tiene en mí nada más que dedicar 20 minutos a escribir. Algunas de vosotras me habéis preguntado qué ejercicio suelo hacer yo con el rodillo de espuma y la verdad no suelo hacer como ejercicio en específico. El rodillo sirve como para relajar los músculos y liberar tensión de los músculos. Entonces la idea es como utilizarlo para hacer presión sobre las zonas que quieres tratar. Entonces por ejemplo si quiero tratar esta parte o la parte de atrás que sobre todo donde se me suele como, no sé, acumular más tensión y donde suelo tener más agujetas. Entonces nada más es ponerme encima e ir rodando así lentamente. Normalmente esto lo suelo hacer al terminar el entrenamiento. También para esta parte podéis poneros las dos piernas a la vez si veis que, porque al principio sí que duele un poco. Entonces podéis hacer las dos piernas a la vez o si no, ponéis una pierna encima de la otra y hacéis una primero y después la otra. Otro también que hago yo mucho que es un poco raro, pero para los glúteos va muy bien. Lo único es poner una pierna encima de la otra y ir masajeando pues esta parte. Y también para los cuadrices que están en una zona en la que también se suele acumular mucha tensión, pues también va súper bien. Y simplemente me pongo por encima. Esto yo creo que es como la postura que más me duele, de verdad. También para la espalda viene muy bien, sobre todo cuando te notas como, no sé, como mucha rigidez. Para la espalda también viene muy bien. Y básicamente eso, la verdad, no hago nada especial. Es simplemente masajear las zonas que yo veo que lo necesitan en ese momento. Puede que la primera vez que lo hagáis digáis, no pienso soportar esta tortura nunca más. Pero hacedme caso, al principio como siempre es como un shock para los músculos, pero después se van acostumbrando y os juro que alivia un montón. Acabo de salir de mi casa y ha sido una experiencia súper extraña. Era como que yo sentía que no debería estar ahí, como que me siento rara cuando no estoy en mi casa. Pero he ido a comprarle comida a mi perro y también he ido a la farmacia y me he comprado una copa menstrual. Que yo no sé si esto será demasiado información, la verdad, pero tenía muchas ganas de probarla. Y me he dicho, qué mejor ocasión que probarla ahora que estoy en mi casa y así no corro riesgo de situaciones extrañas. En fin, que tenía ganas de probarla. Si queréis cuando la haya probado más veces os puedo contar qué tal. Pero bueno, que creo que voy a acabar el vídeo ya aquí. No sé la verdad lo que habrá salido, pero bueno, ahora me voy a poner a editarlo y a ver todo lo que tengo grabado de estos días atrás. Total, que espero que os haya gustado y que haya resultado de alguna manera entretenido. Y nada más que muchísimas gracias por verme una semana más. Os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!